Yo dejé el celular de lado porque hay momentos donde hay que dejarlos de lado y más cuando una conversación es así interesante, estamos con el Vasco Echevarne que nos quiere contar toda esta movida que se está haciendo para el cambio electoral que va a ocurrir este domingo aquí en Montevideo y que está viniendo muchísima gente del interior. ¿Cómo surge esta movida de esta cantidad inmensa de jinetes? Bueno, la verdad que surge la voz del campo que se expresó, se manifestó y que se empezó a generar a través de las redes también, un movimiento de gente de campo que quería venir a acompañar, a estar con el presidente o a darle el respaldo, que se movió Artigas, se movió Rivera, se movió Soriano, se movió Minas y todo se empezó a dar hasta que le pudimos dar forma, hasta que nos tuvimos que comunicar con el presidente de la república electo y plantearle la necesidad o la necesidad que tenía la gente de venir, de venir a respaldarlo, acompañarlo, lo cual para él fue un placer tremendo porque él es tradicionalista. Lo llamás vos y le contás y ¿cómo es su reacción? Primero sorprendido y después la pregunta clásica, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo armamos? Y al otro día a las seis y media, siete de la mañana me llama y me dice vamos a ver si le podemos dar forma a todo esto, así respaldamos a la gente. Y repreguntándote un poco la pregunta que te hace la Calle Pau, ¿cómo se arma este movimiento? Porque decíamos, son muchos caballos y jinetes, pero ¿cuántos es muchos? Y más de mil, más de mil y que ya es demasiado, pero vos sabés que se arma porque hay un equipo atrás que trabaja incansablemente, que eso es lo que logramos formar, equipos, verdad, que también sin querer es lo que el gobierno ha logrado hacer en estos momentos. Entonces, bueno, gente como Antonio Arrospide, José Irureta, Agustín Cortondo y tantos otros, fuimos armando, lo fuimos trabajando, después armamos la idea de plantearlo por departamento, entonces buscamos un referente en cada departamento para que él se encargara. Después ese comisario o ese referente del departamento buscó sus ayudantes y después empezamos con las reuniones, y después empezamos con las reuniones de protocolo, ¿verdad? Y después fuimos a Cancillería y por suerte Cancillería le gustó la idea, la pudimos armar, y bueno, ya casi es un hecho, estamos a horas. Bueno, y aparte estamos a horas de que sea ya el domingo, pero también a horas de que ya hayan arrancado a venir para acá, porque ¿dónde se van a encontrar todos los jinetes que vengan desde Artigas, desde Rivera? Bueno, desde Artigas movió uno, desde Rivera movieron dos, después movieron 35, y ya están en Montevideo, hoy están entrando a Melilla, y anoche estuvimos con ellos en la casa de un establecimiento de un amigo, de Fuentes, que les dio posada, y ya eran 140, 150 los que venían, con un equipamiento muy, pero muy bueno, pero ya están en Melilla, y la convocatoria sin duda es, como el espacio de la rural del Prado es reducido, lo dejamos para los que vienen de lejos, pero tenemos distintos puntos de encuentro, como Toledo, en lo de Andrea, como Los Cimarrones, como tantos otros lugares, que es donde mayoritariamente vamos a estar generando la llegada del día sábado. El domingo a la mañana nos vamos a encontrar todos, porque por disposición y gracias a la colaboración del Ministerio del Interior, vamos a estar trasladando todas esas columnas de jinetes, estamos hablando de más de 200 en cada uno, para que lleguen al Prado a las 9 y media, 10 de la mañana, que es donde vamos a empezar a armar ya la custodia presidencial. Y después de encontrarse aquí en el Prado, ¿cómo es el día domingo? Complicado, y cansado, pero con mucho placer. Bueno, empezamos a armar a las 10 de la mañana, la encillada, vamos a estar los 19 comisarios en la vuelta, armando departamento por departamento, y vamos sobre la calle Pelosi a ir ya armando las columnas para salir más o menos formados de acá la cantidad de jinetes que seamos, para llegar a la 1 y cuarto, 1 y media de la tarde a Graciada y San Martín, que es donde va a ser la presona. ¿Cuál es el trayecto, cuál es el camino que van a hacer? 19 de abril a Graciada, directo, y después todo lo que va a estar vallado, que va a ser la circunvalación del Palacio Legislativo, Avenida del Libertador, y 18 de julio hasta Convención. ¿Quiénes son estos jinetes que se acercan? Porque me imagino que fue mucha gente que se fue sumando a medida que se fue enterando. ¿Qué condiciones hay para que vengan? ¿Cómo van a ser las condiciones de seguridad en el momento? Mirá, hay gente de todos lados, de todos los extractos sociales. De hecho, viene un viejo domador, capataz de campo, de un establecimiento que hace más de 50 años que el hombre trabaja ahí, tiene 75 años y no se ha querido jubilar, sigue operativo, sigue trabajando en la misma familia, con la misma casa, capaz que es una de las personas mayores, pero también vienen niños, muchos niños, mucha familia, eso es lindo de destacar. Vienen muchísimas familias de campo, muchísima gente que se juntó a venir a respaldar y apoyar este acto presidencial, que lo único que nosotros pedimos es, primero, y por sobre todo las cosas, sin valedras políticas partidarias. Segundo, prolijidad en el encille, prolijidad en la vestimenta, buscamos eso, y segundo, educación. Lo que hemos mostrado en cada una de las actividades que hemos hecho, la gente de campo, mostrar educación y respeto. Vasco, para cerrar, hablar un poco también de lo que pasa después, porque mover más de mil caballos, mil quinientos caballos en la ciudad, me imagino que va a generar mucha mugre, y también contarle a la gente que eso ya está previsto. Me gustaría pegar la recorrida el domingo cuando termine, que lo voy a hacer, sin duda en mi auto, voy a hacer el recorrido para ver el estado en que queda. Pero, por sobre todas las cosas, mirá, en las reuniones con los comisarios vamos a tener puestos de hidratación, le pedimos que nadie tire una botellita de agua al suelo, que va a haber recipientes para ponerlo. La Intendencia de Montevideo, con un trabajo muy, pero muy bueno, no solo de la parte de tránsito que ha sido destacado, todo lo que hemos trabajado hasta ahora, y lo que nos van a acompañar, obviamente, con un equipo de profesionales que van a estar todos operativos, sino la parte de limpieza, que en cuanto termine el desfile, va a ir todo un equipo de limpieza, generando, levantando el producto de los caballos, y en algunos casos, como te decía, va a tener que hacer los dos veces, porque como vamos a pasar por la misma calle, van a tener que limpiarlo cuando vamos y cuando venimos. Pero yo creo que no va a quedar mucha mugre, sin duda. Trataremos de hacerlo, y gracias al servicio de barrio y limpieza de la Intendencia, creo que vamos a dejar la ciudad en las mismas condiciones que como ha estado. Buenísimo, felicitaciones por este trabajo que me imagino que tiene que ser en estos días muy intenso. Estresante, pero vuelvo a repetir, hay un equipo atrás que respalda, que trabaja, y que tiene todo el apoyo de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad que un gusto. Seguimos con ustedes, chicos. Muy bien, gracias Cami. Y bueno, es toda esta cobertura.